Música Hola Rancho, ¿Cómo están? Música Música Suscríbete si eres nuevo y saludos a Nahi nuevamente 3 de octubre, es un día conmemorativo para el fandom Es el día de cumpleaños de Madoka Este día se eligió como su cumpleaños de forma oficial Porque fue el día que decidieron crear Madoka Mágica Todos los años yo solía hacerle un regalo y bueno Este año no tiene tanta elaboración Pero al menos quiero dejar esto como recuerdo Ahora sí, comencemos Música Especial de Madoka en todas las líneas temporales de la serie y spin-off Música Madoka en la serie original Todos sabemos que Madoka en la serie original no hacía nada Y esto se debía a su poca autoestima Siempre se sintió inútil Y con la interferencia de Homura en la serie Evitando que haga contratos con QA Siempre sería así Sin embargo, cuando Madoka pidiera el deseo Se convertiría en lo que la mayoría de las líneas temporales fue Valiente y siempre ayudando a las personas Esto sería también en parte lo que haría que Homura le tome tanto cariño Resumiendo, Madoka es una chica buena, sensible, amable y generalmente le cae bien a todo el mundo A pesar de su autoestima que puede variar según la situación Tiene una fuerza mayor que la ayuda a seguir adelante Y no es ni Homura, ni Sayaka, ni Mami Sin ser una chica mágica Ella tiene la palabra de Junko La cual es su mayor ejemplo a seguir Entonces, esto significa que Madoka tiene dos formas de desarrollar su valentía Una es a través de un contrato con QA Y la otra es a través de las lecciones y el apoyo recibido por su madre Su fuente de sabiduría, coraje y fuerza Por otro lado, sabemos sus infinitas líneas de tiempo vividas Gracias o no tan gracias a Homura Y bueno, como es sabido, en la serie original vimos 5 Y ya después las demás se vieron en spin-off Magia Record, PSP, CD Drama, Rebelión Y es lo que sigue a continuación Madoka en The Different Story En esta historia Madoka se hace más unida a todas literal No solo con Mami, Sayaka o Homura También con Kyoko Esto podría ser parecido a Kyoko con Hiroha en Magia Record Pero bueno, todos sabemos que Kyoko es la amiga del pueblo A pesar de esta unión, no se sabe casi hasta el final Cuando se confiesa que ellas se veían en secreto El tema es que además intenta ayudar a Sayaka contándole la verdad a Kyosuke sobre el deseo de Sayaka Pero lamentablemente no la ayuda, solo empeora todo Después de que Sayaka muriera Madoka se enteró por boca de Homura Así que esta decide revivirla Aunque en realidad Sayaka se había convertido en una bruja Y ese sería su deseo en esta historia Revivir a Sayaka otra vez más Empeorando a alguien ahora a Homura Pues ella debe retrasar el tiempo a causa del deseo de Madoka Se puede observar que Sayaka siempre ha protegido a Madoka Incluso cuando iba en el jardín de infantes Madoka Embroid Arc Si bien este mundo es donde Madoka ya no existe entre comillas Es un mundo sin ella Todavía hay una persona que la recuerda y es Homura Dicen que su hermano también Pero eso se vio en una entrevista con Uru Gucci que no Que no es así Más bien, él solo la ve y ya Ya saben, los bebés ven cosas que nosotros los adultos no Y lo puedo afirmar porque todavía me acuerdo de cosas que veía cuando yo tenía un año de edad El tema es que esta Madoka aparece de varias formas en este spin-off Que para quien no sabe es un spin-off que nos cuenta los sucesos después de la serie original y antes de Rebelión Aquí Madoka se despidió de Homura como en el capítulo 12 Pero además aparece en modo diosa cuando se lleva a Sayaka al más allá Ya después los sucesos de este mundo son sin ella por supuesto Aunque claro, algo falta y es Madoka Las cosas siguen igual de turbias mientras está en Sayaka y Kyoko peleando Como gato y perro Además que Hitomi no cambia sus mañas de robar al novio Y bueno, después de que Sayaka se va con Madoka Es que apareció Homura para fumar marihuana Y lo digo literal porque ya comienza a ver a una Madoka que no es Madoka Algo así como Rebelión pero siendo consciente de que esto está mal En este mundo Madoka aparece en forma de espectro O más bien los espectros toman su forma Al final ella ayuda a Homura a destruir esa línea de tiempo mal hecha Y todos son felices o eso creemos Madoka en el CD Drama Esta Madoka sería la original, la primera de todas Y quien se ve con una autoestima por el cielo gracias a su deseo Pero además se revela la razón de su deseo La cual fue salvar a una gata llamada Amy Madoka también trató muy bien a Homura desde el principio Quien en ese momento estaba siendo intimidada por el resto de compañeros También aprendemos que cada vez que Madoka hacía un contrato Y se convertía en una chica mágica Actuaba con mucha más confianza Que es lo que hablé en el punto 1 de la serie original Ya que le daba un sentido de propósito La amabilidad de Madoka en esta primera línea de tiempo hacia Homura Es una de las principales razones por las que Homura se siente tan atraída por ella Esto ya lo he dicho como 40.000 veces pero bueno lo recalco Madoka Noriko mágica En esta historia Madoka desconoce a las chicas mágicas Está protegida gracias a Homura Porque esta la protege todo el tiempo Incluso no es amiga de Mami Gracias a esto Homura convive en armonía con Madoka y su grupo Tal vez podría decir que en esta línea de tiempo Además de Magia Record Es la única donde Sayaka y Homura llegan a entenderse Pero Madoka en este spin-off es el objetivo El enemigo indirectamente Porque la protagonista de esta historia está detrás de ella Es decir, Orico Ella quiere vencerla antes de que se convierta en chica mágica Todo esto es porque Orico puede ver el futuro Y entre esos futuros ha visto a la bruja de Madoka acabando con el mundo Orico un día toma la escuela de Madoka para matarla Y aunque todas hacen lo mejor que pueden unidas Orico al final logra matar a Madoka Si soy sincera a pesar de que odié este spin-off Si me hizo llorar la parte que muere Madoka Creo que es lo único rescatable después de Yuna y Yoko Madoka es Madoka mágica portable Esta de quien hablo es Madoka de su propia ruta en este juego O sea, la primera ruta Tal vez esta Madoka no sea tan distinta a la de la serie original Sin embargo tiene sus cambios en cuanto al guión Pues ella por ejemplo le teme a Homura Porque recuerda con lujo y detalle el sueño que tuvo con la misma Aunque esto si bien se refleja algo en el anime Aquí se hace más notable Porque se lo cuenta a su familia Además no se anima a contarle a sus amigas Por miedo a que éstas se le burlen Pero claro Sayaka no es tonta Y se percata de que algo raro pasa con Homura Y finalmente anima tanto a Kyosuke como a Hitomi Auna por su interés amoroso hacia el mismo Sin darse cuenta claro Y a Kyosuke porque éste quería tirar su violín Pero Madoka le convence de que no lo tire Algo curioso es que Madoka llama a todos por Chan, San o Kun Indicando que al utilizar sus fijos Se muestra interesada en acercarse a los demás La única excepción es Kyosuke Esto debido al respeto que tiene a Sayaka Y se confirma en el juego de Madoka Mágica Portable Madoka Magia Record Siempre diré que esta Madoka es mi favorita Pues es más útil que las otras Aunque la Madoka que pide el deseo final también lo fue Sin embargo no me gustó que pide ese deseo Igualmente cada quien a su tema El tema, el tema, el temario Es que esta Madoka, o sea Es que esta es la Madoka que dije La que tiene autoestima y se manda sin miedo Es la misma que conoció Homura en la primera línea Me refiero a su personalidad No que sea la misma línea temporal de la primera línea de tiempo Y acá es donde vienen a preguntar ¿Qué Magia Record sucede en la primera línea de tiempo? Ay que no, ya dije que no Bueno, perdón Nunca falta la persona que hace la pregunta Que le acabo de decir que no Bueno Esta Madoka, el Magia Record Apareció de varias formas Inclusive en Magia Report como Madoka Senpai Al igual que en muchas líneas temporales Madoka algún día quiere ser como Mami Claro, en el aspecto de chica mágica fuerte Mami también menciona que Madoka está en camino A ser la chica mágica más fuerte Y no se equivocó, una subluto Tanto en el anime como en el juego Se menciona que Madoka Eroha O sea, el anime de Magia Record Poseen el mismo tipo de magia O son compatibles Aunque no conocía el cone en Madoka Se desconoce su deseo de forma oficial En esta línea temporal Pero tal vez puede ser referido a su utilidad Ya que en la historia personal Ella menciona que quiere ser útil para alguien Ya que no tiene un tema o talento En el que sea buena Se convierte en una chica mágica Para cambiar eso de sí misma No voy a decir mucho de la Madoka de rebelión Porque ya sabemos todos Que todo es solo una barrera de bruja Todo el mundo se vio rebelión Aunque bueno, ya mencioné la Madoka de la línea temporal 1 Pero porque era necesario debido a la explicación de sus personalidades Todos sabemos que la Madoka de rebelión Es similar a la de la primera línea de tiempo No, estoy equivocada Es una Madoka que dice que ella jamás Se sacrificaría O sea, que ella jamás pediría un deseo Como el que pidió al final Así que bueno Esa Madoka era Era Madoka Pero sin recuerdos Y era la barrera de bruja de Homura Que metió a todo el mundo ahí adentro Así que bueno Todos sabemos que Homura Se apodera de Madoka en rebelión Ah bueno Bueno, en Madoka Ella apareció como diosa Y qué más decir Madoka ha hecho otras apariciones en su forma diosa Ay Yo quería hacer esta grabación sin una interrupción Pero justo el vecino se pone a andar en moto ¿Por qué me hace esto? Y bueno, qué más decir Madoka ha hecho otras apariciones en su forma diosa Madoka aparece en el último capítulo Como último Madoka Cuando Melissa en Tal Mágica Le dice a Lisa Que su predicción sobre que Tal Será salvada y redimida en el futuro Será posible Además, cabe destacar Que en otro spin-off De Orico Mágica Llamado Sadness Pryer Madoka aparece en forma de diosa Ante Orico y Krika Luego de que estas murieran Así que bueno Madoka, sos una genia Apareces en todos los spin-offs Al labio Arre Este fue mi humilde video Especial de Madoka Kaname Feliz cumpleaños Madoka Saludos a Zenestis Zenesis Zenes Zenesis Bueno, el verde Rosón y Gab Gracias por hacerme alegrar esta semana Aunque no lo supieran Me hicieron reír Y todo Bueno, yo siempre he conseguido Los que me hacen reír Chau.